¡Cierra los ojos! ¿Por qué debo cerrarlos? ¡Hazlo! ¿Ya lo cerré? ¡Más! ¡Sí, señor! ¡Sin trampas! Están cerrados. ¿Rijo? ¡Ay! ¡Abre los hijos! ¡Ah! ¡Lanco asegurado! ¡Mastica! ¡Mastica como hombre! ¡Saborealo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y? ¿Y bien? ¡Sí gustó, eh! ¡Sí gustó, eh! ¡Siempre está el plan B! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sabe mejor que la carne! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gatito Guta Pecadito! ¡Propongo un brindis! ¡Puede ser como una mordida en la pompa! ¡Ja, ja! ¡Y créanme! ¡Lo sé! ¡Pero este gato me probó sin lugar a dudas que su corazón es más grande que su estómago! ¡Por Alex! ¡Por Alex! ¡Por Alex! ¡Ya no me ocupas! ¿Entonces qué dicen? ¿Regresamos a Nueva York? No lo sé, Marty. Porque este es tu sueño. ¿Seguro que quieres irte? Donde estemos es igual. Mientras estemos juntos, no importa lo demás. Ah, en ese caso. Tú, Rico, quiero 300 órdenes para llevar. Oye, sí, sí. Pero antes de que se vayan, tengo un aviso que dar. Cállense todo ya, por favor. Gracias. Después de mucho pensamiento y celebración profunda en mi cabeza, he decidido darte las gracias por traer la paz a nuestro hogar. Y para hacerte sentir bien, te voy a dar este hermoso obsequio. No, no podría, ¿cómo crees? No puedo llevarme su corona. ¡Llévatela! Tengo una más grande. Tiene una lagartija. ¡Mira cómo se sacude! ¡Mueve el bote, Stevie! ¡Adiós, bolas de pelo! ¡Gracias por todo! ¡Hasta luego! ¡Hasta la vista! ¡Arriba de archi! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Lága, tija! Maurice, se me cansó el brazo. Agítalo conmigo. ¡Más rápido, cara de mono! Cuando lleguemos a Nueva York, estaremos a la mitad del invierno. Así que pensé, ¿cuál es la prisa? Podríamos hacer algunas paradas en el camino. ¡Tal vez, París! ¡Oh, me leíste la mente! Yo pensé en España. ¡Sí, que nos persigan los toros! ¿Qué les parece, Pete? ¡Ah, China! ¡Sí, Pete! ¡Acupuntura! Oigan, ¿no me molestaría volver de visita a este lugar? ¡No, a mí tampoco! ¿Skipper? ¿No deberíamos decirles que el bote no tiene gasolina? Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote!